Una buena canción con los alemanes, London Boys, Lock Train o el tren del amor. Hoy estamos en compañía de Coquito, Coquito Loco, está muy acaramelada esta tarde, Coquito, ¿ah? ¿Qué pasa? Cuando seguimos, este, Megatron Mills, así, estamos aquí en ecuatorama, en el 3.5, se las lleva a todos. Estás simulando, Coquito. Bien, que te he visto lo que estabas haciendo, Coquito. Oye, Megatron, vos te preguntís, estábamos hablando de las discotecas, ¿no? Claro, estamos hablando, por ejemplo, de la discoteca Láser por interno, no puedo creer que tú hayas... No, nosotros participamos de... muy pequeños participamos ahí, no mucho, ¿no? Pero, eh... creo que sigue, no sigue Mercaderes, pero ya con otro nombre, ¿no? Pero la Láser que yo sé lo ha quedado en la calle Ayacucho, ¿eh? No, 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 Mercaderes. ¿A Mercaderes? Mercaderes. Ah, wow, mira. Sí, sí, Mercaderes. Ahora sí, le sigue ahí, pero ya es otra danza, ya. Claro, ahora ya viene Drago, ya más malogrado, ya. Capul, antes no. Pero había canciones... Otra gente también. Otra gente, pero mira... Pero tenía una amiga ahí que se llamaba... ¿Que se llamaba Jessica? Ella es bien maleada, iba ahí todos. Pero ¿por qué no le preguntas a Jessica que te está pellizcando, güey? Ella quiere hablar también. A ver, pregúntale, ella también dice que iba. A ver, Jessica, por favor, si te pese al micrófono. Jessica, ¿me contabas por interno que también visitabas la discoteca Láser? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Bueno, repito, si estás entrando un poquito, a ver si acómodas. Jessica, ¿tú también visitabas la discoteca Láser, es cierto? En mi tiempo sí, cuando era más sana. ¿Cuándo era más sana, quién, la discoteca o tú? Las dos cosas. Sí, sí, qué maleo, qué maleo. ¿Cómo es maleado? Sí, totalmente, totalmente. Me preocupa, más maleado. Esas amigas, un poco el quirúrgido, por favor. Las mejores. Coquito, ¿tú te acuerdas de esta canción que vamos a poner? Mira, escucha. Es muy conocida, es muy conocida. Y también muy bailada, muy solicitada también en las diferentes discotecas. Escuchémoslas un ratito. Exacto, claro. Bueno, te cuento que esta canción, bueno, esta música le pertenece a la película Lo bueno, lo malo y lo feo de los años sesentas con el gran Glyn Eastwood. Y ahora la toca, bueno, en los años noventas la tocó DJ Pato C. Él es un DJ argentino y ha reactualizado esta versión y definitivamente todo un golazo en los años noventas. Pero me sorprendes, por favor, hermano, un autógrafo. Por favor, claro. Tal cultura, hermano. Me lo mando incurable. No, es lo poco que sé, Coquito, es lo poco que sé. Yo no sé nada. Solo sé que no se da como dijo Sócrates. No, claro, esta canción la he reactualizado para hacer esta fusión. Pero era de la película Lo bueno, lo malo y lo feo como dices tú, ¿no? Claro. Y sí salió bien, porque esas sonaban las discotecas, me acuerdo. Y los sábados, me acuerdo, que había matinales. Y tú ibas a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, 4 de la tarde, caminando por mercaderes. A las 3, 4 abrían las puertas de la láser. Todo lo muchachado entraba. Y lo que decían nomás era tomar su gaseosa y fumar su cigarro. Nada más era... Y a las... ¿A qué hora acababa, más o menos? Como a las 8 de la noche. Ya todos tenían que estar... A 8, 8 y media, me había acabado y todos cierra su casa, contentos. Muy agradecidos, bajo el sol. ¿Pero tú también te ibas a tu casa? Sí, claro, claro. Y los domingos también había. Pero ya mi tiempo era un poco bajo ya. Sábado era... Y yo me acuerdo los sábados con un poquito de pena, porque acababa los sábados a las... Las matinezas, las famosas matinezas. Claro, pero eran sanos. O sea, yo me acuerdo que era tan sano que... O sea, lo más... Lo más, este... Loco era ir a fumar los cigarritos. No fumaban mucho. Claro, tú apagas la luz. Me acuerdo que había un DJ que se llamaba, que tras ganas tiempo a Aero Estéreo. Era... El que animaba, se llamaba... Johnny Miranda. Johnny Miranda, pues claro. Johnny Miranda. ¿Cómo dices que no iba? No, yo me acuerdo por las grabaciones que él realizaba juntamente con Willy. Willy era el DJ. Willy era el DJ, pues, ¿no? Había una presentación en especial de Willy con Johnny Miranda, que la tocaban en esa discoteca. Era la presentación con la agrupación Mecano, ¿no? ¿Tú te acuerdas de esta canción? Mira, mira, ¿cómo es la vida? Justamente la tengo aquí y la voy a poner un poquito. Seguro que tú también la vas a... Ponían las luces, me acuerdo, en la tarde de la noche. Y Johnny Miranda escuchaba su voz. Sí, mira, escuchémoslas un poquito, ¿eh? Era la cortina para el empiezo, ¿no? Y toda la gente totalmente enloquecida, abarrotada de gente. Claro, y me acuerdo que Johnny Miranda decía, chicos y chicas. Hola, chicos y chicas. No, esa voz creo que era de Willy. Hola, chicos y chicas. Estamos con Willy. Tu tío, qué favorito. Y también Miguelito, algo así. Luego de ahí empezaba a hablar Johnny y la fiesta se armaba. Era un loquerío total poquito. Sí, Johnny Miranda con mucha nostalgia. Yo recuerdo esa temporada. Johnny, bueno, Johnny hasta ahora lo veo, ¿no? Lo veo casualmente, ¿no? Se ha desligado totalmente lo que es el mundo de la locución, del mundo de la animación. Pero él canta también bonito, ¿eh? Me han comunicado que Johnny Miranda también se ha dedicado al canto. Él canta muy bonito. Tiene una excelente voz, ¿no? Sí, pero ya desapareció prácticamente, ¿no? Y de ahí ya nomás se le volvió, se le volvió, se le volvió la radio... Aero estéreo. Aero estéreo. Él desapareció. Lo sacaron de todo tipo de animación de discotecas. También lo escuché por la ciudad de Hilo, por el puerto de Hilo, en Radio El Puerto, en Radio Altamar. Tenía una voz esa, de pata, increíble la voz que tenía ahí. Era una cátedra en hacer locución. Él era lo que hacía. Él era la voz del aerostéreo. Él hacía las cuñas para el escenario. Él era la voz que identificaba a diferentes radioemisores de arriba. Como te digo, a mí me da mucha nostalgia porque yo cuando empecé a... Cuando empecé a usar la locución, yo lo escuchaba a él, ¿no? O sea, me guiaba por su locución. Era un tipo muy alegre, un muchacho muy sencillo y también muy amiguero, eso sí. Sí, demasiado, porque siempre tenía en las fiestas... Una mesa puesta, una mesa puesta para todo. Pero a mí me da mucha pena, ¿no? Porque después desapareció y el mundo con él fue un grato, ¿no? Porque nada, le dio la mano al último, ¿no? Todos pasamos por situaciones, ¿no? Pero en este caso, Johnny Miranda, una pena que ya no se lo escuche y no se sabe nada de Johnny. Yo sí sé, yo sí sé dónde lo podemos ubicar, pero... Bueno, sería interesante que en algún día, en algún momento, nos traigamos a la radio para que nos cuentes los alejos un poco. Sí, sí. Sí, sería bueno, ¿no? Yo sí sé dónde anda, sé lo que hace, pero... Como te digo, ¿no? Se hace un mundo muy distinto que... Ya me lo puedo imaginar un poquito. Sí, entonces, a mí me da mucha pena, porque yo, yo, de niño, no sé qué tal tú, yo lo escuchaba y... Claro. En base a mi niñez, yo lo escuchaba bastante. Yo era un ídolo, entonces cuando era un ídolo, un poco ya de 16 años, quería conocerlo y fui a la discoteca Láser. Y lo conocí ahí, pues, ahí lo conocí, salió Johnny Miranda y me quedé asombrado por esa vocesaza que tenía. Ese tiempo había locutores de debate, tenía una vocesaza. ¿Había locutores? Yo tenía voz como la que tengo yo. Bueno, tu voz no es una voz tampoco comercial, Coquita, es original. Claro, se la tienen los chatarreros. Compro botella vacía. Compro botella, catre vacía, eso. Cuba Italia. No, Coquita, con todo respeto. Pero, Coquita, qué interesante, qué interesante, Coquita, hablar de todas estas anécdotas de la radio. Pero vamos a continuar con la música, Coquita. A ver, esta canción también la va a colocar en algún momento en la discoteca Láser. Que viene junto a la agrupación, o perdón, con el solista Mr. Mr. Cazadores de la Noche, Hunter of the Night. Escuché malas, Coquita. Luego comenzamos con la entrevista a nuestra gran Jessica. M userc genres. No, don't mind. M usercías, Mauryo. Y Hunca, E Forうん, que sí. others Billy Roads? Mais B4! In absolutely.